Tu sabes que te quiero Con toda el alma y mi amor Y que me desespero Por estar siempre con vos Extraño tus caricias Y tus besos de mí De tu bella mirada Que quizás no hay que ver A Dios siempre yo le pido Que te proteja mi amor Porque eres la que adoro Con todo mi corazón No habrá nadie en este mundo Quien te quiera más que yo Te juro que mientras vi Me tendrá siempre con vos Extraño tus caricias Y tus besos de miel De tu bella mirada Hechizando mi amor A Dios siempre yo le pido Que te proteja mi amor Porque eres la que adoro Con todo mi corazón No habrá nadie en este mundo No habrá nadie en este mundo Quien te quiera más que yo Te juro que mientras vivas Me tendrás siempre con vos De tu bella mirada De tu bella mirada De tu bella mirada De mi triste soledad De mi triste soledad De una noche sin estrella Entro de saldo a la huella De un pasado muy feliz Que ya la será sutil Encima de la muñeca Un pimpollo de purisa Del arroz color carmina Fuiste toda para mí Tienamente apasionada Adolescente estaciada Con el más sincero amor Todo el mundo para dos Con la plenitud de armonía Y la sana fantasía Con los colores de adiós Con la plenitud de armonía Con la plenitud de armonía Con el más sincero amor Hoy en mi recordación veo su prajita y muerta Su pequeñita y tan choquita encendida de pasión ¿Dónde está esa flor que habrá sido de su vida? Era toda mi alegría que recuerdo tu amor Fuiste toda para mí, tiernamente apasionada Adolescente desafiado con el más sincero amor Todo el mundo para vos, con plenitud de armonía Y la sana fantasía con los colores de mí ¡Gracias! 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 Hermano de tantos sueños, cantor de muchos caminos Un día nos conocimos y emprendimos un desafío Cantando siempre anduvimos, llevando nuestro mensaje Y hoy partiste en largo viaje hacia el reinado divino ¡Gracias! 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 Este recuerdo vive en mi mente, que martiriza mi corazón Con besos duero vivo en silencio, quedando solo con mi dolor Todo el cariño que te brindaba, tú no alcanzaste a comprender Mi sufrimiento pasó sin ver, y este llegaste mi padecer Todo el cariño mi dulce suelta, y todo el de su pedaz Déjate el beso en el angustia, solo la noche sabrá ocultar Porque te quiero, su sol de alma, no tengo calma, falta tu amor Aquí te espero, no sé mi ser, quiero comprender mi gran dolor Busco tu boca ansiosamente para me agarre con tu pasión Así me muero, besos ardientes, quiero entregarte mi corazón Porque esta noche es clara y hermosa, para olvidarlo mi dulce bien Ansio beber de tus labios rojos, matar el fuego, quiero también Todo el cariño mi dulce suelta, y todo el duende su pedaz Déjate el beso en el angustia, solo la noche sabrá ocultar Porque te quiero, su sol de alma, no tengo calma, falta tu amor Aquí te espero, luce mi senda, quiero comprender mi gran dolor ¡Gracias! 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 Por fin, mi sueño se cumplió Después que mucho sufrí por ti Hoy que juraste ser para mí Comienzo vida a ser feliz Así os repito que nunca más Sin tu cariño vuelva a vivir Porque de pena me moriría Si yo me viera estando sin ti ¡Gracias! 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 Hoy que soy dueño de tu querer Voy a cuidarte con mucho amor Porque a tu lado encontré La paz, la dicha que ambición es Regucitado de tu candor Siento alegría en mi corazón Será el destino que nos unió Vivir feliz es siempre los dos ¡Gracias! 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 Ayer volví a verte Después de tantos años Y desde que te fuiste Yo nunca tuve paz Ahora solitario Lo hago por el mundo Aunque algo me ha cambiado La eterna soledad Mi amor te entregamos La pureza de mi alma Y tú mintiendo decías Sentir igual por mí Un día me dejaste Brindarte yo motivo Y destrozaste mis sueños Mis ansias de vivir Recuerdo aquella plaza Que guarda nuestro banco En el todas las tardes Nos íbamos a sentar Buscando ya refugio Mis pasos me guiaron Y el lugar que fue mi cielo Hoy me hace sufrir Mi amor te he entregado La pureza de mi alma La pureza de mi alma Y tú mintiendo decías Sentir igual por mí Un día me dejaste Buscando ya refugio Buscando ya refugio Mis pasos me guiaron Y el lugar que fue mi cielo Hoy me dejaste Hoy me hace sufrir Buscando ya refugio Buscando ya refugio Déjame dormir Déjame dormir mi amor En tus brazos Reposar quisiera Mi sueño con vos Sentir mientras duermo Tu aroma de piel Despertar quisiera Abrazándote Deseo besar Tus labios de miel También abrazar Tu cuerpo ideal Sentir el latido De tu corazón Qué lindo sería Despertar conmigo No me prives De tu amor Ni tampoco De tu hermosura No quisiera Verme nunca Solo sin tu ternura Bien sabe Que no viviré Si me faltan Tus besos No destrozamos De la ilusión De compasión De el progreso Deseo besar Tus labios de miel También abrazar Tu cuerpo ideal Sentir el latido De tu corazón Qué lindo sería Despertar conmigo No me prives De tu amor Ni tampoco De tu hermosura No quisiera Verme nunca Solo sin tu ternura ¿Quién sabe ¿Quién sabe Que no viviré Si me faltan Tus besos No destrozamos De la ilusión De compasión De la ilusión Decir Olvidemos el pasado y vivamos el presente Y que sea solo la muerte que separe nuestro amor No dejemos que el capricho nos separe nuevamente Juro amarte tiernamente hasta el fin de mi vivir No lo dudes mi gran amor Que siempre te voy a amar Contigo soy muy feliz Mi morenita por ahí Cuanto deseo tenerte Mucha estética angelica Y entonces yo viviré Para amarte mucho más Cuanto deseo tenerte mi amor No dejemos que el capricho nos separe nuevamente Siente Un amarte tiernamente hasta el fin de mi vivir No lo dudes mi gran amor Que siempre te voy a amar Contigo soy muy feliz Mi morenita por ahí Cuanto deseo tenerte Muchachita angelica Entonces yo viviré Para amarte mucho más Que siempre separe nuevamente hasta el fin de mi vivir Y al no encontrarte Y al no encontrarte causo nostalgia a mi corazón Hoy busco calma así cantando por los caminos Con la esperanza que vuelva a hallarte alguna vez Sobre mi pienso constantemente querida mía Desde aquel día Todo es tristeza en mi soledad En los momentos desesperantes Adiós a ti En los momentos desesperantes Que vuelva el miedo Que un viejo No se por qué En tus caricias Y tú me han casado En tus caricias Y tú me beso Espero ansioso Con gran amor Bien lo recuerdo Cuando entre besos Tú me decías Aunque estés lejos Jamás me viva Te olvidaré Sueño en las noches Que estás conmigo Como aquel tiempo Y al despertarme Que me encuentro solo No sé qué hacer Si algún día Arrepentida Volví a mi lado No hablo de troche Porque en la vida Siempre te amo No hablo de troche Que me encuentro solo No hablo de troche No hablo de troche Y tú me encuentro solo Que me encuentro solo Que te amo No hablo de troite Y tú me encuentro solo ELFUNA Música 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 Tan pequeña y tan bonita como había prisionado, con mis ojos contemplaba tu belleza angelical. Música 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 No pude lograr esa ilusión que yo tenía Ya no debo pensar y sin temor yo te amaré Contento y muy feliz, gran amor te convidaré